.cl, buenas tardes. Buenas tardes Esteban, muchas gracias. Bien, y en un Movistar Arena absolutamente lleno, los Bunkers se presentaron su nuevo disco, La Velocidad de la Luz, más de tres horas de un show que dejó contentos a los fanáticos. Elín Catrinao y Juan David Ayala con la nota. Una espera de tres años es que más de 16.000 fanáticos de los Bunkers no se quisieron perder. La Velocidad de la Luz, el nuevo disco que la banda penquista presentó la noche de este viernes en el Movistar Arena. Un concierto donde tocaron 36 temas, 11 de la nueva placa y el resto, un repaso por la historia de este grupo chileno radicado en México. Increíble, increíble, eso es lo mejor, lo mejor, no, lo mejor de verdad. Con lo que hubo estuvo buenísimo, 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 la cuesta de escena, un guitarrío, pero muy bueno. Bien, súper bien, 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 muy bueno el show. Me gustaron todas, el disco bueno estuvo súper bueno. Durante más de tres horas, los fanáticos que agotaron las entradas de este concierto disfrutaron de un show especial. Es que antes de comenzar, el quinteto recibió, de manos de Manuel Lagos, un disco de oro por las 5.000 copias vendidas de este nuevo trabajo. Estamos felices, hoy día es una fiesta para ellos, así que estamos muy contentos de todo lo que está pasando, de haber llenado el Movistar Arena, ya no hay tickets a la venta, se acabaron, así que es una cosa muy simbólica y bien histórica para una banda de rock en Chile. Los bunkers continuarán con sus conciertos por Chile. La próxima parada será en su tierra, Concepción, el 10 de agosto, en el Centro de Eventos Suractivo. Bueno, y de esta manera terminamos esta entrega de noticias. Puede seguir informándose siempre en Canal 24 Horas o en 24horas.cl. Que tenga muy buenas tardes.